¡Eh! ¡No! ¡Salmón! ¿Ya te gusta? Sí, me encanta ¿Y las ronchas? No, ya, ya, ya no ¿Sabéis por qué el salmón tiene tanto músculo? A ver Porque nada contra el corriente ¡Qué interesante! Ay, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y cómo está él? ¿Lo golpearon mucho? ¿Lo dejaron muy mal? No, es un toro Míralo Eso es lo que la gente necesita ver Para concientizar Ya, pero... ¡Hija!